y y una cosa impresionante No quiero que vengan los pelicanos de mierda Estas casetas llenas Estas casetas llenas Estas casetas llenas Impresionantes De paros Mirá, ya pico Y vienen varios Uno Ahí ya hay otro Cuatro ahí Cuatro 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 Tiro Y ya están picando Mira el loparguito Para el hielo No te lo pegaste bien que no venga el pelícara y 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